Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, ya se estaban acentuando mucho los rumores sobre el nuevo Batman Arkham Knight, bueno, el nuevo Batman Arkham Y bueno, parece ser que se semi-confirma, no lo vamos a confirmar del todo, pero, joder, pero si a un 99% seguro, ¿no? Ya en diciembre de 2013 ya dije que el próximo se iba a llamar así, Batman Arkham Knight Y parece ser que, como digo, pues casi se acaba confirmando, ya que Game UK, pues ha puesto la foto de la portada del juego Y la descripción del juego y tal, posteriormente, pues ya no funciona el link Algunas páginas y tal, pues han conseguido, como digo, pues, pillar una captura Y bueno, en estos momentos estaréis viendo en pantalla la carátula oficial de lo que es el juego Bueno, básicamente los nuevos detalles que se dan de este juego es que está desarrollado nuevamente por Rocksteady Ya sabéis que el anterior, el Origins, no estaba por Rocksteady, bueno, se fue un error que lo notaron muchos usuarios Y bueno, parece ser que este Arkham cerrará la trilogía original de Rocksteady Y bueno, parece ser que este será el último Batman Arkham Tendrá un final explosivo según aseguran Y bueno, ya sabéis, vuelve el espantapájaro, dos caras, Harley Quinn Y bueno, esos serán los enemigos que nos encontraremos según pone la descripción También parece ser que vuelve el Batmobile y podremos utilizarlo No sé de qué manera podremos utilizarlo, la verdad A ver si lo podemos conducir o cosas por el estilo Y parece ser que tendremos en su totalidad la ciudad de Gotham a nuestra disposición Esto, como digo, son los únicos detalles que hemos conocido del título No sé si me estoy dejando algo, como veis, bueno, como habéis visto la portada mola bastante, la verdad No sé si será la portada oficial o no Y bueno, veremos a ver si tiene... bueno, se me olvidaba, muy importante Es para PlayStation 4, Xbox One y PC, ¿vale? Para la anterior generación parece ser que no llegará También parece ser que podremos jugar como Harley Quinn en un DLC Según pone también una especie de etiqueta ahí en la portada Y bueno, nada más, creo que no me dejo nada más Así que nada, veremos a ver si no dan nuevos detalles Rocksteady hoy Que parece ser que ya lo anunciarán hoy seguro, dirán algo O sacarán un trailer o algo Así que bueno, si lo anuncian oficialmente y dan nuevos detalles, pues aquí los tendréis Y nada, la verdad muy contento porque tienen mucha calidad los juegos de Batman de Rocksteady Y muchos lo sabéis Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias!